Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Estamos en la parte 2 y en el capítulo Chantaje con todas las de la ley, continuamos leyéndolo. Al entrar en la oficina de Rirden, el doctor Floyd Ferris lucía la expresión de un hombre tan seguro del éxito de su objetivo que podía permitirse una sonrisa benévolá. Hablaba con un aplomo suave y alegre. Rirden tuvo la impresión de que era el aplomo de un jugador profesional que ha dedicado un enorme esfuerzo a memorizar todas las variaciones posibles del patrón de juego y que ahora está seguro de que todas las cartas del mazo están marcadas. Bueno, señor Rirden, dijo a modo de saludo, no me imaginé que incluso un sabueso endurecido en las relaciones públicas y que tantas manos famosas ha estrechado como yo, todavía podría emocionarse al conocer a un hombre eminente, pero eso es lo que siento en este momento, lo crea o no. Buenos días, dijo Rirden. El doctor Ferris se sentó e hizo algunos comentarios sobre los colores de las hojas en el mes de octubre, como había observado a lo largo de la carretera en su largo viaje desde Washington, realizado específicamente con el objetivo de encontrarse con el señor Rirden en persona. Rirden no dijo nada. El doctor Ferris miró por la ventana y comentó sobre la vista inspiradora de la fundición de Rirden que, según él, era una de las empresas productivas más valiosas del país. Eso no es lo que usted pensaba de mi producto hace un año y medio, dijo Rirden. El doctor Ferris frunció el ceño brevemente, como si un punto del patrón se hubiera deslizado y casi le hubiera costado el juego. Luego se rió entre dientes como si lo hubiera recapturado. Eso fue hace un año y medio, señor Rirden, dijo llanamente. Los tiempos cambian y las personas cambian con los tiempos. Las personas sabias lo hacen. La sabiduría está en saber cuándo recordar y cuándo olvidar. La consistencia no es un hábito mental que sea sabio practicar, ni siquiera esperar de la raza humana. Luego procedió a hablar sobre la insensatez de la consistencia en un mundo donde nada era absoluto excepto el principio de hacer concesiones. Hablaba con seriedad, pero de manera informal, como si ambos entendieran que ese no era el tema principal de su reunión y sin embargo, curiosamente, no hablaba con el tono de un prólogo, sino con el tono de una postdata, como si el tema principal ya hubiese quedado zanjado mucho tiempo atrás. Rirden esperó el primer no cree y respondió El doctor Ferris pareció asombrado y se quedó en blanco durante un momento. Luego dijo alegremente, como si recordara un tema sin importancia que podía ser resuelto sin esfuerzo. Ah, eso, eso era en relación a las fechas de entrega del metal Rirden al Instituto Estatal de Ciencias. Nos gustaría tener 5.000 toneladas para el primero de diciembre y luego estaremos bastante de acuerdo con esperar el resto del pedido hasta después de primeros de año. Rirden se quedó mirándolo en silencio durante un largo rato. Cada momento que pasaba tenía el efecto de hacer que las alegres entonaciones de la voz del doctor Ferris, que aún colgaban en el aire de la sala, parecieran más ridículas. Cuando el doctor Ferris comenzó a temer que no respondería en absoluto, Rirden respondió ¿No le ha dado el policía de tránsito con polainas de cuero el que le mandó aquí un informe sobre su conversación conmigo? Bueno, sí, señor Rirden, pero... ¿Quién más quiere oír? Pero eso fue hace 5 meses, señor Rirden. Un cierto evento ha tenido lugar desde entonces, que me hace sentirme seguro de que usted ha cambiado de opinión y que no nos causará ningún problema en absoluto, igual que nosotros no le causaremos problemas a usted. ¿Qué evento? Un evento del cual usted tiene mucho más conocimiento que yo, pero del cual, sabe, yo sí tengo conocimiento, a pesar de que usted preferiría que no tuviera ninguno. ¿Qué evento? Ya que es un secreto, señor Rirden, ¿por qué no deja que siga siendo un secreto? ¿Quién no tiene secretos hoy día? Por ejemplo, el proyecto X es un secreto. Usted se da cuenta, por supuesto, de que podríamos obtener su metal simplemente comprándolo en cantidades más pequeñas, a través de varias oficinas gubernamentales, que luego nos lo transferirían. Y usted no tendría cómo evitarlo, pero eso requeriría que dejáramos a un montón de asquerosos burócratas. El doctor Ferri sonrió con franqueza desalentadora. Oh, sí, somos tan impopulares entre nosotros como lo somos para ustedes, los ciudadanos privados. Requeriría, decía, dejar que muchos otros burócratas se enterasen del secreto del proyecto X, lo cual sería altamente desaconsejable en este momento. Y también lo sería cualquier publicidad en los periódicos sobre el proyecto. Si es que le llevamos a usted a juicio por negarse a cumplir una orden del gobierno. Pero si usted tuviera que ser juzgado por otro cargo mucho más grave, en el que el proyecto X y el Instituto Estatal de Ciencias no estuvieran involucrados, y en el que usted no pudiese plantear ninguna cuestión de principio, ni generar ninguna simpatía pública, bueno, eso no nos molestaría en absoluto, pero le costaría a usted mucho más de lo que le gustaría. Por lo tanto, lo único práctico que usted puede hacer es ayudarnos a mantener nuestro secreto y ayudarnos a nosotros a mantener el suyo. Y, como estoy seguro de que se da cuenta, estamos totalmente capacitados para mantener a cualquiera de los burócratas con toda seguridad fuera de su rastro todo el tiempo que queramos. ¿Qué evento? ¿Qué secreto? ¿Y qué rastro? ¡Oh, vamos, señor Rirden, no sea infantil! Las 4.000 toneladas de metal, Rirden, que usted le entregó a Ken Danager, por supuesto, dijo el doctor Ferris a la ligera. Rirden no respondió. Las cuestiones del principio son un gran estorbo, dijo el doctor Ferris sonriendo, y una gran pérdida de tiempo para todos los afectados. Ahora, ¿quiere usted ser un mártir por una cuestión de principios, en la que nadie sabrá que eso es lo que usted es? Nadie, excepto usted y yo, en la que no tendrá posibilidad de decir ni una palabra sobre la cuestión o el principio, en la que no será un héroe el creador de un espectacular nuevo metal, plantándole cara a enemigos cuyas acciones podrían parecer más bien lamentables a ojos del público, en la que usted no será un héroe, sino un vulgar criminal, un empresario codicioso que ha burlado la ley por un simple motivo de lucro, un estafador del mercado negro que ha infringido las regulaciones nacionales diseñadas para proteger el bien común, un héroe sin gloria y sin público que no conseguirá más que media columna en la página 5 del periódico. Ahora, ¿seguiría queriendo usted ser ese tipo de mártir? Porque esa es exactamente la cuestión ahora, o nos deja disponer de ese metal o va a la cárcel 10 años y se lleva consigo a su amigo Danager también. Como biólogo, al Dr. Ferris siempre le había fascinado la teoría de que los animales tienen la capacidad de oler el miedo. Había tratado de desarrollar una capacidad similar en sí mismo. Al observar a Rirden, llegó a la conclusión de que el hombre hacía mucho tiempo que había decidido rendirse, porque no detectó ningún rastro de miedo. ¿Quién fue su informante? Preguntó Rirden. Uno de sus amigos, señor Rirden, el propietario de una mina de cobre en Arizona, él nos informó de que usted compró una cantidad adicional de cobre el mes pasado, por encima del tonelaje regular requerido para la cuota mensual de metal Rirden que la ley le permite producir. El cobre es uno de los ingredientes del metal Rirden, no es así. Esa era toda la información que necesitábamos. El resto fue fácil de rastrear. No debe culpar demasiado al dueño de la mina. Los productores de cobre, como usted sabe, están siendo presionados de tan mala manera ahora que el hombre tuvo que ofrecer algo de valor para obtener un favor. Una decisión de necesidad de emergencia que suspendió algunas de las directivas en su caso y le dio un pequeño respiro. La persona con quien intercambió su información sabía dónde tendría el mayor valor. Así que me la pasó a mí a cambio de ciertos favores que necesitaba. De modo que toda la evidencia necesaria, igual que los próximos 10 años de su vida, están ahora en mi poder. Y yo le estoy ofreciendo un trato. Estoy seguro de que no se opondrá porque hacer tratos de negocios es su especialidad. La forma puede ser un poco diferente a lo que era en su juventud, pero usted es un comerciante listo. Siempre ha sabido cómo aprovechar las condiciones cambiantes y estas son las condiciones de nuestros días. Así que no debería ser difícil que usted viese dónde están sus intereses y que actuase en consecuencia. Rirden dijo con calma. En mi juventud eso se llamaba chantaje. El doctor Ferris sonrió. Eso es lo que es, señor Rirden. Hemos entrado en una era mucho más realista. Pero había una diferencia curiosa, pensó Rirden, entre las maneras de un simple chantajista y las del doctor Ferris. Un chantajista mostraría señales de delectarse con el pecado de su víctima y de reconocer su maldad. Insinuaría una amenaza para la víctima y una sensación de peligro para ambos. El doctor Ferris no transmitía nada de eso. Su actitud era la de quien está tratando con lo normal y lo natural. Sugería una sensación de seguridad. Y no tenía ningún tono de condena, sino un indicio de camaradería. Una camaradería basada para ambos en el autodesprecio. La sensación repentina que hizo que Rirden se inclinara hacia adelante en una postura de atenta atención fue la sensación de que estaba a punto de descubrir otro paso a lo largo del sendero que había medio vislumbrado. Al ver la mirada de interés de Rirden, el doctor Ferris sonrió y se felicitó por haber dado en el clavo. El juego estaba claro para él ahora. Las cosas estaban saliendo exactamente como él esperaba. Algunos hombres, pensó el doctor Ferris, harían cualquier cosa siempre y cuando esa cosa no fuese nombrada. Pero ese hombre quería franqueza. Era el tenaz realista que había esperado encontrar. Usted es un hombre práctico, señor Rirden, dijo el doctor Ferris amablemente. No puedo entender por qué querría seguir en el pasado, por qué no se adapta y hace el juego correcto. Usted es más listo que la mayoría de ellos. Usted es una persona valiosa. Hemos querido tenerle durante mucho tiempo y cuando oí que estaba alternando con Jim Taggart, supe que podría ser nuestro. No pierda el tiempo con Jim Taggart. Él no es nada. No es más que carne de cañón. Entra en el juego de los peces gordos. Nosotros podemos usarle y usted puede usarnos a nosotros. ¿Quiere que frenemos a Orren Boyle para usted? Le ha dado un vapuleo terrible. ¿Quiere que le bajemos los humos un poco? Se puede hacer. ¿O quiere que mantengamos a Ken Danager a raya? Mire lo poco práctico que usted ha sido con eso. Sé por qué usted le vendió el metal. Es porque usted lo necesitaba para conseguir carbón de él. Así que se arriesga a ir a la cárcel y pagar multas enormes solo para mantenerse en el lado bueno de Ken Danager. ¿Usted llama a eso un buen negocio? Ahora, haga un trato con nosotros y deje que el señor Danager entienda que si él no pasa por el aro, entonces él irá a la cárcel. Pero usted no. Porque usted tiene amigos que él no tiene y nunca tendrá que preocuparse por su suministro de carbón a partir de ese momento. Ahora, esa es la forma moderna de hacer negocios. Pregúntese a sí mismo cuál de esas formas es más práctica. Independientemente de lo que cualquiera haya dicho de usted, nadie ha negado jamás que usted sea un gran hombre de negocios y un obstinado realista. Eso es lo que soy, dijo Rilden. Eso es lo que yo pensé, dijo el doctor Ferris. Usted se hizo rico en una época que en la mayoría de los hombres se estaban arruinando. Siempre se las arregló para derribar obstáculos, para mantener sus altos hornos funcionando y ganar dinero. Esa es su reputación. Así que no querría ser poco práctico ahora, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué le importa siempre y cuando gane dinero? Deje las teorías para gente como Bertram Scooter y los ideales para gente como Valf Eubank y sea usted mismo. Vuelva a poner los pies en la tierra. Usted no es el hombre que dejaría que una emoción interfiriera con los negocios. No, dijo Rilden lentamente. No lo haría. Ningún tipo de emoción. El doctor Ferris sonrió. No cree que lo sabíamos, dijo. Su tono sugiriendo que estabas luciendo su melena de charol para impresionar a un camarada delincuente mostrando una astucia superior. Hemos esperado mucho tiempo para conseguir algo sobre usted. Ustedes, los hombres honestos, son un problema y un gran dolor de cabeza. Pero sabíamos que cometería un desliz tarde o temprano y eso es justo lo que queríamos. Usted parece estar contento por eso. No tengo una buena razón para estarlo. Pero, después de todo, yo he violado una de sus leyes. Bueno, ¿y para qué cree que son? El doctor Ferris no notó la repentina expresión en la cara de Rilden. La expresión de un hombre alcanzado por la primera visión de lo que había estado intentando ver. El doctor Ferris había pasado la etapa de ver. Estaba concentrado en asestarle los últimos golpes a un animal atrapado en una trampa. Realmente pensaba usted que queremos que esas leyes se cumplan, dijo el doctor Ferris. A ver si entiende de una vez que no es un montón de boy scouts a los que usted se enfrenta y entonces sabrá que esta no es la era de los hermosos gestos. Vamos a por el poder y lo decimos en serio. Ustedes eran aficionados, pero nosotros conocemos el verdadero truco y será mejor que lo entiendan. No hay manera de gobernar a hombres inocentes. El único poder que tiene cualquier gobierno es el poder de aplastar a los delincuentes. Bueno, pues cuando no hay suficientes delincuentes, uno los crea. Uno declara que tantas cosas son un delito que resulta imposible que los hombres vivan sin violar las leyes. ¿Quién quiere una nación de ciudadanos que respetan la ley? ¿Qué tiene cualquiera que ganar con eso? Pero aprueba el tipo de leyes que no pueden ser obedecidas, ni implementadas, ni interpretadas objetivamente y entonces creas una nación de infractores de la ley y luego te aprovechas de la culpa. Bueno, ese es el sistema, señor Ridden. Ese es el juego. Y una vez que lo entienda, usted será mucho más fácil de manejar. Al ver cómo el doctor Ferris lo miraba, Ridden vio la repentina contracción de ansiedad, la expresión que precede al pánico, como si una carta sin marcar hubiera caído sobre la mesa desde un mazo que el doctor Ferris nunca había visto antes. Lo que el doctor Ferris estaba viendo en la cara de Ridden era la expresión de luminosa serenidad que proviene de encontrar una respuesta repentina a un viejo y lúgubre problema, una expresión de relajación y entusiasmo a la vez. Había una claridad juvenil en los ojos de Ridden y la más leve insinuación de desdén en la línea de su boca. Independientemente de lo que eso significara, y el doctor Ferris no pudo descifrarlo, él estaba seguro de una cosa. La cara no mostraba ninguna señal de culpa. Hay un fallo en su sistema, doctor Ferris, dijo Ridden en voz baja casi superficialmente. Un fallo práctico que descubrirá cuando me lleve a juicio por vender 4.000 toneladas de metal Ridden a Ken Danager. Le tomó 20 segundos. Ridden pudo sentirlos pasar lentamente, al final de los cuales el doctor Ferris llegó a convencerse de que había oído la decisión final de Ridden. ¿Cree que estamos faroleando? Espetó el doctor Ferris. Su voz repentinamente tenía la cualidad de los animales que había pasado tanto tiempo estudiando. Sonaba como si estuviera enseñando los dientes. No sé, dijo Ridden. Y sea como sea, no me importa. ¿Va usted a ser tan poco práctico como eso? La evaluación de una acción como práctica, doctor Ferris, depende de qué es lo que uno desee practicar. ¿No ha puesto usted siempre su propio interés por encima de todo lo demás? Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Si cree que vamos a dejarle salirse con la suya, Chaconum, ahora, por favor, lárguese de aquí. ¿A quién cree que está engañando? La voz del doctor Ferris había ascendido hasta casi convertirse en un grito. El día de los varones de la industria ya pasó. Usted tiene los activos, pero nosotros lo tenemos a usted. Tenemos la sartén por el mango y usted va a bailar a nuestro ritmo o de lo contrario, Ridden había presionado un botón. La señorita Ives entró en el despacho. El doctor Ferris está confuso y se ha extraviado, señorita Ives, dijo Ridden. ¿Lo acompaña a la salida, por favor? Se volvió hacia Ferris. La señorita Ives es una mujer, pesa unos 50 kilos y no tiene ninguna cualificación práctica en absoluto, solo una eficiencia intelectual superlativa. Nunca serviría como portero en una taberna, solo en un lugar poco práctico como en una fábrica. La señorita Ives parecía estar cumpliendo con un deber sin mayor significado emocional que tomara un dictado sobre una lista de facturas comerciales. De pie, erguida con la disciplina de una formalidad helada, mantuvo la puerta abierta, dejó que el doctor Ferris cruzara la habitación y ella salió primero. El doctor Ferris la siguió. Regresó unos minutos más tarde, riendo con un júbilo incontrolable. Señor Rirden, preguntó, riéndose de su miedo, de él, del peligro para ellos, de todo, excepto del triunfo del momento. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Él se sentó en una postura que nunca se había permitido antes, una postura que había criticado por considerarla el símbolo más vulgar del hombre de negocios. Se reclinó en su sillón, con los pies sobre su escritorio, y a ella le pareció que la postura tenía un aire de peculiar nobleza, que no era la pose de un ejecutivo cursi, sino de un joven cruzado. Creo que estoy descubriendo un nuevo continente. Wen, respondió alegremente. Un continente que debería haber sido descubierto a la vez que los Estados Unidos, pero no lo fue. Nos vemos en la siguiente y última parte de este capítulo, Chantaje con todas las leyes, de la ley, de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Dejame tus comentarios si te ha gustado y qué te ha parecido. Un abrazo. Chantaje.